No, lo trae mi hermana Ay, Colín, mi teléfono No me llores No me vayas a hacer llorar a mí Ven Dame tu mano Inténtalo, mi niña Quiero verte reír Abrázame fuerte Ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti